En México, ser delincuente no siempre tiene como consecuencia terminar en la cárcel. Según datos del Inegi, recabados en un estudio presentado por organizaciones de la sociedad civil, la impunidad en este país se ha incrementado de manera alarmante. Y ahora tenemos más de 500 mil órdenes de aprehensión del fuero común pendientes de ejecutar. Ahí está la muestra más clara de que no existe la voluntad política ni del presidente Peña ni de los gobernadores de abatir la impunidad. Y la mejor acción que puede tomar la autoridad es castigando a los que cometen homicidios, secuestros, robos, extorsiones, violaciones. Este estudio revela que el delito de homicidio es prueba clara de la impunidad que se vive. En el año 2012, por cada 100 homicidios, solo se castigó a los responsables de 16, es decir, 84 asesinos de 100 están libres. Mientras los delincuentes no estén seguros de que van a ser investigados, perseguidos, detenidos y condenados por un juez, por el delito de homicidio que cometieron, van a seguir haciéndolo porque no pasa nada, les sale barato, les sale regalado. Ante estas alarmantes cifras, ¿qué opina la gente? ¿Se siente segura en México? ¿A qué obedece el fenómeno de la impunidad? Vaya, la justicia no es justicia con parejos, aquí el que tiene más lana es el que va a salir primero. Ok, ¿y qué cree que se debe hacer? ¿Qué cree que deben hacer las autoridades para evitar? Al ponerse a trabajar y que la justicia sea justa. Hay gente pobre en la cárcel que no tiene recursos para tener un buen abogado y una defensa justa. De hecho, de eso están llenas las cárceles y los criminales son los que están afuera. Los especialistas tienen la certeza de que erradicando la impunidad, la violencia en México disminuirá de manera sensible. Se hace un programa para los próximos seis meses de ejecutar 100 mil órdenes de aprehensión. La principal demanda es que tanto el gobierno federal como los gobiernos locales actúen de inmediato en combatir la impunidad, hecho que aseguran está lejos de las prioridades de la agenda de todos los funcionarios públicos. Para nuestra visión, Gerardo Espinosa